Antes de todas gracias por la entrevista, bueno llegamos muy bien, el equipo llegó bien, hoy descansaron bien los muchachos, el desayuno estuvo muy bueno también y luego de eso pues acabamos de terminar la parte más importante que considero yo que tiene el equipo fuera de la gran preparación que hicimos nosotros, es la parte psicológica donde Reluz, hijo, hizo un gran trabajo de la parte emocional, psicológica, mental de los peloteros para enfrentar ese partido el día de mañana ante el equipo. Los mexicanos, hoy después de esta charla pues vamos a tener nuestro esfuerzo a las dos y media y luego alrededor de las dos de la tarde estaremos entrenando el día de hoy, la preparación, vamos a hacer un trabajo de bateo, el trabajo de los toques, vamos a hacer una defensa y fin completo y están muy optimistas, los muchachos se ven muy alegres y yo creo que eso es algo muy positivo para el equipo parlamentario. Esta noche se da el congresillo y ya se va a conocer de manera oficial lo que es el sistema de competencia, ya se informa que Colombia no viene, se está a la espera de Dominicana, esperando el congresillo, ¿se mantiene la planificación que había hecho desde Panamá? Bueno, aún mantenemos a Javier Acevedo como el abrigador del primer partido, pero hay que ver también si en el congresillo cambian la rotación de los juegos o de los equipos que teníamos pendientes, porque supuestamente mañana, el pasado mañana, nosotros variamos con Brasil. Ahora, tendríamos que esperar, ¿qué dicen en el congresillo? Si mantienen la misma fecha o los mismos juegos, para yo tener la rotación o si tenemos que hacer algunos cambios de rotación también. Para el beneficio de los padres de familia que van a estar en Panamá, los muchachos del estado de salud, ¿cómo se encuentran los atletas? Bueno, los atletas para todos los padres de familia y para el país entero que sé que nos van a estar siguiendo, ya que muchos canales van a estar dando este partido en vivo. Están muy bien, están saludables, están muy emocionados ante todo, están con deseo de jugar, quieren jugar, quieren representar la letra esta que dice Panamá. Y para eso nos hemos preparado tanto tiempo allá en Herreda, que estuvimos internados casi prácticamente un mes y medio, así que ahora es hora de demostrar todo el trabajo que hicimos. Ok, agradecido, saludo a Panamá. Saludo a toda la gente de Panamá y confíen en el equipo que vamos a clasificar.